La gimnasia artística está aquí muy bien representada, pues se celebran los éxitos de tres pequeños. En esa disciplina, Casey Escoto Quiroz se llevó la plata en barras asimétricas, mientras Yamil Suárez Hernández sumó oro por equipos, subtítulo en barras y sendos bronces en máximo acumulador y arzones. Por su parte, Christian Rajadel Mustelier también exhibe el cetro por colectivos, además de tres metales de plata en máximo acumulador, anillas y salto, y una presea bronceada en paralelas. En cuanto al nadador, Alex Zúñiga Cabrera consiguió dos medallas de cada color, los títulos en los relevos libre y combinado, los sublideratos en 100 metros pecho y el relevo mixto combinado, y los bronces en los 1500 libre y los 200 pecho. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta competencia? Las 100 metros. ¿Por qué? ¿Por qué es el que más te gustó? Porque es un aparato favorito. Para mí significaron valor, valor, mucha disciplina en el deporte. Fue una estación muy importante para mí, ya que nunca había cogido medallas, el año pasado no pude coger y este año sí pudo. Me siento orgulloso por haber cogido estas cinco medallas que nunca las había cogido. Me sorprendió mucho la de 1500, porque la de 1500 me paré como tres semanas antes, porque saqué unos tiempos destacados y fue que me pusieron en el evento después. Me sorprendió coger la medalla ahí. ¿Y te gustan estas actividades que han hecho los vecinos para ti? ¿Sí? ¿Estás contento? Estoy muy contento en mi barrio y que estén orgullosos de mí. El próximo año espero coger más medallas de oro y representar al equipo de Cienfuegos. Ellos mismos fueron los que me dieron la idea, porque me hicieron regresar al pasado. En el año 73 yo fui a mis primeros goles escolares. Yo tuve resultados también. Y entonces esto me hizo pensar cómo podíamos nosotros retribuirle a ellos lo que habían acabado de hacer. Y entonces conversé con las madres de ellos, les planteé lo que se me había acabado de ocurrir por ellos mismos. Y estuvieron de acuerdo. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar en base a eso, en base a los medallistas del barrio. Y por qué no, los demás muchachos también, que siempre han practicado deporte, pelota, etc. Para mí tiene gran importancia, porque a pesar de su edad y de la preparación que ellos tuvieron, ellos estuvieron muy preparados el curso entero, pero son unos niños que no tienen, no interactúan con otras provincias y demás. A pesar de todo eso, para mí esa plata fue como si fuera un oro. Porque no esperé que estuvieran en el lugar que tuvieron. ¿Por qué? Porque ahí estaban todas las provincias, la competencia estuvo bien dura. Y bueno, por lo menos lograron que sean equipos alcanzar la plata. Fue una emoción muy grande porque el año pasado, cuando él fue por primera vez, no estuvo tan preparado porque él entró atrasado al deporte. Entró con ocho años. Y ve, no pudimos ir a La Habana, no tuvo una actuación como este año. Pero este año, gracias al profesor Dariel, que los preparó bien. Y fuimos, y fue una emoción súper grande. Es como si fuera, no estaba en las Olimpiadas. Eso fue una emoción, más las cantidades de medallas que cogió. Porque, ve, de un principio, tuvimos mucha fe en él y confiamos toda la confianza en él. Y sabíamos que íbamos a obtener medallas. A ver, por la buena preparación que le dio el profesor, porque todo viene desde la base. Si tú no le das una buena preparación al deportista, no puede ver la... Como se le dice, no sé, de un pueblo, el logro. Y vimos el logro en Cristian. Este, ya en septiembre empieza la Escuela Nacional. Ella es una niña muy hiperactiva y gracias a ese deporte está bien centrada. A ella le gusta. A mí también me encanta lo que hace. Tiene un colectivo de profesores muy bueno, muy dedicado. Y, bueno, yo sí veo que el deporte le viene bien. El año que viene, ¿cuál es la meta? En los Juegos Colores. Conseguir todas las medallas de oro. Con mucho esfuerzo, pero que de nuevo sí, se puede. Excelente idea del barrio, precisamente el lugar donde nacen y crecen los futuros campeones. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.